¡Hey! ¿Qué tal mi gente bonita de Hello TV? Bienvenidos a un programa más. El día de hoy estamos en Aikaguamas, Ciudad Granja. ¿Cómo te encuentras, Carmina, el día de hoy? Natalia, yo súper contenta. El día de hoy tenemos un programa espectacular para que ahora sí que no se despeguen, que le den like y compartir, que nos manden todos sus comentarios. Y bueno, agradecer a Aikaguamas, este lugar que está padrísimo. Como pueden ver, unas bebidas súper deliciosas. Con las quesitas. Oye, Natalia, y también que hay un menú con botanas súper, súper ricas. La verdad que tienen que venir a conocer aquí Aikaguamas. Está súper bien ubicado aquí en Ciudad Granja. Y bueno, nosotras súper contentas. Claro que sí. Aparte que se pueden venir con los amigos, con la familia, pasarla súper, súper rico. Aquí es como un tipo parecito restaurante. Hay días que traen grupos, también pueden venir a ver el fútbol. O sea, todo lo que es deportivo se pueden venir aquí con los amigos a disfrutar. Y pues, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? Que el día de hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos invitados que yo sé que les van a encantar. Así que no se pueden despegar. Carmen, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial? Y regresamos aquí a Hello TV. Y regresamos con más aquí en Hello TV desde Aikaguamas. Y bueno, Natalia, lo prometido es deudar. Les prometimos invitados de lujo. Y bueno, ya estamos aquí con los chicos de Banda Astilleros. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Francisco Javier Bocaliza, Banda Astilleros. Saludos por y para toda la gente de Hello TV. Oye, pero Natalia, que se presenten. ¿Vale? Les faltó su gritito. ¿No tienen así como que? Fuerte, chicos, como si hubieran comido frijoles. ¡Banda Astilleros! Hola, ¿qué tal? ¿Somos Banda Astilleros? Eso, con más actitud. Cambia la cosa. Ya cambió, ¿verdad? Ya cambió, ya se siente. Ya la gente ya se sintió más motivada. Sí, claro que sí. ¿Están de acuerdo? Oigan, chicos, ya sabemos que son muy conocidos, pero siempre pasa que hay fans nuevos. Así que nos gustaría que se presentaran para que la gente los conociera. Claro que sí, ¿qué tal? Nuevamente, soy Francisco Javier Bocaliza, Banda Astilleros, solo para toda la gente de Hello TV. A ver, acá de este lado. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Aguirre, vocalista de Banda Astilleros, y estamos aquí en Aycahuamas. ¿Y de este lado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Larios, vocalista de Banda Astilleros. Muy bien, muchachos, platíquenos, ¿qué nuevos proyectos traen? Bueno, queremos por ahí, antes que nada, agradecer el espacio que nos está brindando Hello TV, y aquí en Aycahuamas, para toda la gente, déjese venir, está a poner bueno. Bueno, los nuevos proyectos de Banda Astilleros, ya 2022, por ir a la nueva gira para Estados Unidos, preparando nuevo material, y ahora sí, como dices, teniendo más fans. Ay, sí, es que siempre van a haber nuevos fans, de hecho él se ve muy pequeño, ¿cuánto tiempo tienes en el grupo? Hoy para cuatro años ya, tengo ratito, pero sí estoy chiquito, 21. ¿Y están chiquitas de la... ¿Para las fans o para las fans chiquitas, no? De edad, chicas. Sí, para las fans chiquitas ya está el de 21. Ya, ya. Ya te vas a 21. Para todas las fans, diferentes edades, ¿sí o no? Hay variedades. Claro que sí, y definitivamente se va a decir sabor, ¿no? Sí, también, también. Sí, claro que sí. ¿Chocolata? ¿Cómo es? ¿Chocolata, vainilla, fresa, de todos los sabores? De todos los sabores. Todos los sabores. Todos los colores y sabores. Todos los colores y sabores, claro que sí. Oigan, muchachos, próximamente van a tener colaboraciones con alguien. Sí, estamos preparando por unos temitas ya para... Todavía queremos preparar un tema, bueno, está en Pláticas Conjunto Primavera, un tema que grabamos ya un buen ratito, se llama 10 kilómetros a pie, está en Pláticas con Tony Meléndez y la gente de Primavera, esperamos en Dios que se haga y por ahí preparando nuevas temas, nuevas cosas. Muy bien. Oigan, ¿y quién escribe las canciones? Bueno, esos temas son de como 10 kilómetros a pie de Leodán, son temas de diferentes compositores, hay muchachos de la banda, bueno, ya ahorita ya no está David, un solo para él que escribía también en la banda, pero son temas de diferentes compositores que donde vamos a cada evento nos van llegando y nos van regalando temas. Muy bien. Oye, qué padre, oye, y por ejemplo a ti, este, ¿qué es lo que más te gusta interpretar? ¿De desamor, de amor, de...? Fíjate que ahora sí no tengo... Es pecho. Así que, oye, ¿sabes qué estás? Pues la verdad no tengo ahora sí un, algo en sí, claro que diga, esto más no me encanta, me gusta interpretar de todo, depende de cómo vea la gente, pues si te veo triste ya, me echo algo con enamorado, ¿no? Y te veo alegre, ¿verdad? Oye, para que llores más y échatela. Y abrimos una de tequila y nos ponemos a pistear, para ponernos a poner cira o la No, 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 si me ves triste es algo alegre. Sí, ya estoy feliz. No, no, para ponerme a llorar contigo. ¿Quiere que me...? ¿Él qué? Yo quiero llorar contigo, yo quiero ver contigo. Él quiere ver más acción, ¿sí o no? Sí, 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 yo quiero ver más acción, exactamente. Nada de creer, no, yo interpretamos todos los temas, no tengo en sí un tema específico de decir, sabes que me gusta interpretar esto, pero estábamos tratando de todo un poco para toda la gente. Oye, ¿pero tú qué crees que es lo que más, o más bien, qué es lo que más les pide la gente? Bueno, es que depende, te voy a ser sincero, haz de cuenta. Se está triste. No, 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 es que, sabes de que sí, nos toca, hay lugares, un ejemplo, Michoacán, hay, exactamente, hay lugares en Michoacán, un ejemplo, que a la gente le gustan mucho los rancheritos, los corridos, los rancheros, ¿no? Un ejemplo, aquí en Guadalajara, pues a la gente le gusta mucho la cumbia y una que trabaladita. Sí, como que dependiendo de la zona, ¿no? Exactamente, por eso te digo, un ejemplo, depende de las zonas donde, ahora sí, depende del sapo de la pedrada, ¿no? Claro. Y así que ustedes a complacer a su público, ¿no? Exactamente, sí, es lo que tenemos que hacer, a complacer a todo el mundo, ¿no? Eso, muchachos. Oigan, y ya que están hablando de complacencias, pues ahora sí, una cancioncita para todos nosotros. Claro que sí, vamos a interpretarles un tema nuevo que se llama Para Que No Me Anden Cuentando, lo que ya también ya presentamos hace ratito, está prendiendo en todas las plataformas, lo pueden solicitar ya, vamos a cantarles un pasito. Nos tocó venir ahora solos, pero vamos a interpretarles un temita. A capela, a capela. Para la gente de Caguamas, mi padre dice, sé cómo ganarme los billetes, pero también sé cómo gastarlos, vivo los placeres de la vida, porque quiero y porque puedo, pa' que no me anden contando, no es casualidad, tampoco suerte, voy pa'rima y vengo desde abajo, no es por presumir, pero en amores, ya he probado mil sabores, pa' que no me anden contando. En todas las plataformas ya lo pueden bajar. Ay, buena esa canción. Qué padre. ¿Y les ha pasado que les cuentan? Sí, 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 de todo, de todo un poco nos cuentan. No. Es que fue el vino y el más, ¿no? ¿Ya te lo sabes de todos o qué? No, no, yo también estoy chiquito. ¿Sí? Sí, 23 años. Se denotan. En la balda, en la balda, 23 años. Ay, que es puro revés. Aclarando, ¿verdad? Aclarando. Yo también estoy chiquito. Oye, como que la casa se ve muy serio. ¿Es serio eso o no? No, 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 no. Estamos en confianza, cual seriedad, no hay problema, ¿no? Ay, no hay problema. Oye, dicen que no hay problema, pero al ratito que vean las preguntas incómodas, vamos a ver, a ver si no se ponen nerviosos. Claro, no, nada de eso. Relajado, 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 relajado. Luego que nos estresamos o nos damos un shot y... Eso, vino con actitud. Sí, sí, sí. Mira, aquí hay, aquí hay. Primero, primero a las damas, ¿no? ¿Verdad? A los vecinos casi ni les gusta el viquilar. No, no, ¿verdad? Sí, chicos, no. Oigan. Pero, como te digo, tratamos de que la gente se la pase bien y tratamos de convivir con la gente y pues nos echamos un vinito o algo, ¿no? O sea, por el público. Exactamente, nos vemos, el público es el que manda. Es que lo que pide el público. Exactamente, nos vemos al público, ¿no? Es por el público para demostrarles el amor y todo. Claro. Para andar en la misma sintonía. Claro que sí. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que le quieran decir a la gente que los ha apoyado siempre o a los nuevos fans que apenas están conociendo? Ahora sí que hay mucho joven, con lo que platicábamos, de que él está chiquito y todo. Hay muchos chicos jóvenes que apenas están siendo fans de ustedes. ¿Qué es lo que le quieren decir a la gente? Bueno, lo que siempre les decimos a la gente que nos ha apoyado bastante. Gracias nuevamente. Agradecidos por ahí con ellos de toda la vida. Y a los nuevos fans también agradecerles nuevamente que esperemos que nos estén por ahí apoyando en todas las plataformas. Bueno, en todas las plataformas de bandas tierras por ahí en YouTube, en Instagram, en Facebook. En Twitter, como la Banda Stilleros Oficial. Por ahorita nos pueden encontrar y gracias por todo el apoyo de toda la gente, todos los fans. Muy bien. En este caso es para todos los fans, pero también hay chicos jóvenes que quieren iniciar en este medio de la música. ¿Qué consejos le puedes dar? Bueno, de mi parte, pues vayan a hacer un casting acá con la banda. Estamos ocupando músicos. Ah, no se queda. No, no. Pues ir a... Ay, ¿de qué? No, no, sí, hay oportunidades. De hecho, él es mi hijo. De hecho, vamos a ver los videos y ya vamos a hablar con José porque no es que hacen algo. Ah, muy bien. Me voy a dar publicidad ahorita conmigo, con la familia. Agencia NR Models, por favor. Ah, no, es que es la agencia, por ejemplo. Ah, ella tiene agencia de modelos. ¿Qué tal? Hay que darnos publicidad para todas. Sí, sí, hay que echarle la mano, Natalia. Hay que apoyarnos. Hay que apoyarnos. Hay que apoyarnos. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, chicos. ¿Otra canción que quieran? Bueno, pues de los temas más conocidos, porque la gente que ya conoce 10 kilómetros, se puede buscarles un pasito, también dice... Para ir a tu casa, debo hacer más de 10 kilómetros a pie. Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver si eres una niña que aún no cumples los 16. ¡Gelo TV! Ah, sí. Hablas muy rápido él, ¿no? Como si estuvieras en la radio. ¿No te han dicho? Un tiempo estuve trabajando en la radio. Ah, no te creas. También soy locutor. Ya me quiero en la radio. También soy locutor, ¿eh? También soy locutor. Ah, no te creas. No, pero puede ser tu segundo empleo. Fíjate que eres la 50 mil personas. No, sí, hablo muy rápido. De hecho, estoy tratando de moderar eso. No, está bien. Yo también de repente a veces. Sí, se me... Pasa, pasa, ¿no? Es que tenemos tanta información. Ah, sí, esta clamecla. Puedes querer compartir. ¿Qué quieres compartir? Que se habla rápido. Oye, chicos, ¿y qué es? Bueno, esa canción, ese pedacito que nos cantaron, ¿qué es lo más loco o más que dices? No inventes, que han hecho por amor. Así que ya. Esta encima la rifé. Me pasé. Todo por amor. Oh, pues lo acabas de decir. Por amor. Todo por amor. No, no, no. Pues es que... Aclarando. Sí, no puedo caer en tu amor, amor. No, no, no. Por amor así uno está... Está lo que no. O sea, alguna anécdota. Una historia que cuenten. Sí, me canté, o sabes que le lloré. Sí, pues ahí está la canción, 10 kilómetros a pie caminando, imagínate. Y a Rise todavía. Bueno, es una canción, no sabemos si es verídico o pasó. ¿Sí pasó? Fue verídico. ¿Fue verídico? Sí, 10 kilómetros a pie, es una historia verídica. ¿Quién fue? ¿Qué tal, compa? ¿Yo? No creo. No, en serio, sí. Solo para mi esposa. Ay. Me quiere timar a mí. Me quiere timar a mí. Oigan. Sí se acuerda. Oigan, pero lo más bocado es la risa, ¿eh? O sea, no estuviera reída. No, la van a creer. Y te lo hubieran creído, ¿eh? Sí, me la hubieran creído. Te lo aseguro que te hubieran creído. Y no te hubieran creído, pero ya que te ríste ya. Nada, pues tenemos tantas anécdotas, te digo, no. La verdad no pasó, pero esperemos a Dios que próximamente pase. Eso a lo mejor un día lo pueda aplicar. Sí, exactamente. Oigan, chicos, ¿y cómo nos podemos encontrar en redes sociales? Como Banda Estilleros Oficial. En todas las redes sociales como Banda Estilleros Oficial. Muy bien. ¿Presentaciones próximamente? Vamos el día de sábado. El sábado vamos a Talpa de Allende. Y posteriormente, ¿a dónde, Marilo? Bueno, estamos... Bueno, yo soy el de las fechas, ¿ah? Estamos aquí. El día 11, el día 11 de febrero estamos por ahí en la Petra, en la Petra del Sur. El día 12, en la Petra de Tlaquepaque. El 27 estamos en el Carnaval de Tequila. Y el 18 está una pendiente para allá, para Tamazula, Jalisco. Saludos. Agenda llena, muchachos. Y más para contrataciones, ¿sí o no? Y lo que viene, y lo que viene, contrataciones. Oigan, pues muchísimas gracias, si uno de tenerlos aquí en el programa, dichos nosotros. Y bueno, ya dijeron que próximamente video, porque acá vemos dos modelos y aparte hay más. ¿Sí o no? Dijo Raúl Velasco. Dijo Raúl Velasco. Y aún hay más, ¿verdad? Y aún hay más. Es lo difícil de conseguir los modelos y ya están. O sea que lo demás ya va a fluir. Tenemos las modelos, las gentes, las cámaras y todo. La banda ya también. Ya tenemos todo, ya tenemos todo, muchachos. Y que se arme el video. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Y ahora sí, vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Hello TV. Hey, mi gente, ya estamos con más sorpresas. Y nos encontramos con la banda. La dominante banda. El Cérrito. Ay, ¿cómo andan? ¡Aplausos, por favor! Hay caguamas. Hay caguamas. Hay caguamas, claro que sí. Oigan, les digo que ahorita falta un integrante más. Y ahorita va a venir. Por las caguamas. ¿Dónde anda? ¿Fue por las caguamas? Ahí viene, creo, mira. ¿Dónde está? Sí, de él no. Mi hijo con ganas. ¿Y las caguamas? Espero que así venga con ellas. Fíjate, le encargaron a las caguamas y viene lento y se encarga. Las caguamas. ¡Qué bárbaro! Ay, no. Ahorita lo vamos a traer. Que se las traiga. Ahí viene, ahí viene. Ya se encargó. Lento, pero seguro. Ahora sí, muchachos. Me gustaría que se presentara cada uno de ustedes. Claro. ¿De este lado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel, voz de la dominante banda El Cerrito. Un saludo para todos que nos siguen. ¿Qué tal? ¿De este lado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Macías, trompetista de la dominante banda El Cerrito. Saludos. Eso. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Orozco, uno de los vocalistas de la dominante banda El Cerrito. Muy bien. Saludos. ¿Y de este lado? De este lado. Mi nombre es Gustavo Quesada, clarinete y Hello TV. Aquí estamos para presentarnos con todos ustedes. Oigan, chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotras encantadas. Y bueno, queremos que nos platiquen qué es lo que traen, qué están haciendo ahorita, algo nuevo, proyectos. Pues como siempre, ¿no? Música. Música para todos, tratando de abarcar siempre el gusto musical, porque la verdad que ha habido pues mucha variación en los gustos y pues tratamos de trabajar siempre en eso, ¿no? Grabaciones, tenemos pendiente por ahí algo, pero no está en puerta. No está en puerta la grabación, nos hemos enfocado más que nada en algunos otros detalles interiores a la banda, que esperemos que reflejen pronto para hacia todo el público, ¿no? Tenemos preparado una gira para Estados Unidos y tenemos también gira interna aquí en nuestro país. Oye, qué padre, digo, porque banda El Cerrito es una banda que ya tiene muchísimos años y tú lo estás platicando, el hecho de estar vigente, ¿no? El estarse renovando a los gustos de la gente y que, digo, han permanecido muchísimos años, ¿no? Fíjate que son tres décadas, ¿no? Sí. Se dice que ya, este... Ya se andan activando, ahí los vamos en las redes sociales. Entonces, hay sangre nueva, hay sangre nueva, ellos, ellos tres son, este, aparentemente, bueno, entre comillas, gente nueva, ya tienen más de cinco años con nosotros. Aparentemente. Bueno, sangre nueva en la banda, pero como nosotros que tenemos ya 29 años en agrupación, pues ya, ya estamos, este... Oigan, ¿y cómo se soportan chicos? Oye, de veras. O sea, porque es como si fueran sus esposas. A ver, pregúntenle a ellos. Nos caemos mal, ahorita lo... Nomás pura pantalla aquí en las cámaras, pero caemos gordos todos. Porque comían más que ni la novia, ni la esposa. Ustedes, para todos estos juntos, duermen juntos, ven en el camión juntos. Que no, no, este, no hay hilo negro de todo esto, pero yo pienso que pelear y, este, salir mal de vez en cuando hace que sigas más unido, ¿no? ¿Sí? Pero yo digo que sí. Agarradé. Agarradé. Se empiezan a conocer más, ¿no? Y ya. No, es un fin de dulzura de ningún lado. Oye, ya sacó el cobro de que es peleonero, o sea, de que les dice pelar, pero que los quieren mucho. Quiero que reaccione. Que cuando los pegan, que los quiere, ¿verdad? Quiero que reaccione. Ah, él es el más tranquilo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Él es el más tranquilo? No, bueno... Más bien, ustedes son los que se agarran y él los tranquilo. Es el que nos regaña, sí, sí. El es el que nos regaña. Oigan chicos, ¿cuántos son en total en la banda? Somos 17. Ah, sí. En este momento somos 17. Bueno, ¿qué tal? Sí son bastantes. Sí es. Sí son bastantes. Oigan, y de los que estamos aquí, ¿por qué vamos a quemar a los que estamos aquí? ¿Aquí, obviamente? A los que nos dan. O sea... ¿Para qué vine? No, sí, obviamente. ¿Quién es el más dormilón de ustedes? De los cuatro. Israel. Acá está. ¿Tú? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Por qué tanto? Todo el camino. Lo que pasa es que me gusta en la cama. Será el apego a la cama. No, lo normal, lo normal. Más bien, no, lo normal, lo normal. De ocho horas para arriba. Ah, está bien. Si no... Uno, entre más duerme, uno se ve mejor. Exacto. Hay que regenerarse a mí, regenerarse. Claro que sí. ¿Y el más comerán de ustedes? No, bueno, voltear a mí tampoco. ¿Se nota? No. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Quémense, quémense. Estamos aquí. Sí, sí. Y este también, no es así. Este buen comer. Sériecito, pero tiene buen diente. ¿Y quién es el más bueno para la tomadera? Porque también hay que tomar, quiero pensar. No, pues este no vino. ¿Aca? ¿No vino? No vino. No vino. No vino. Pero con razón se puso del lado de la michelada, mi hija. No vino. ¿Qué le gusta más, la chila o el tequila? No vino. A mí me está haciendo ojitos esa botella. ¿Esa? No, no es cierto. A ratito va a haber show. Oye, de veras, vamos a hacer una dinámica en la que van a tener que tomar show. Muy bien. A ver, tráiganse la chila en la barra. Para que veas así los que estás haciendo. Porque ese ratito dijo, hay que ir ensayando la entrada, entonces hay que ir ensayando la dinámica. El castigo. ¿Quieren ir ensayando el castigo? ¿Quieren ensayar el castigo? Tráganme el chile, por favor. Oye, ¿ya no le gustó? Bueno, pero todos parejos. ¿Ya no le gustó? Todas y todos. Él creía que era una cerveza. Todas y todos y vieja el que se raje. La cerveza es premio. Vieja el que se raje. La cerveza es premio. Muchachones, ya que andamos bien alegresito. ¿Una canción? ¿Cuál canción nos van a cantar? Algo rancherito. Grabamos algo rancherito que grabamos. A ver, a ver sección. Saquen la caguama y... Saquen la caguama y vámonos. ¿Cuánto me gusta este rancho? ¿Cuánto? Saquen la caguama y vámonos. Mañana vuelvo a venir. A ver a un amor que tengo. Eres chinita y bonita. Así como eres, te quiero. Pareces amapolita. Cortada en el mes de enero. ¿Qué tal? Bien coordinaditos. Debe ser. ¿No ha pasado que se pisa uno al otro? No, 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 no. Porque son tan hermanos. Son hermanos. ¿Son hermanos? Son hermanos. No, no hay problema porque... Ay, no es cierto. ¿Sí? 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 ¿Se parecen o no? ¿Qué dice el público? ¿Sí? ¿Se parecen? Dos gotas de agua. ¿Quieren dos gotas de agua o como dos... Que parecemos gotas de agua. También, échátela. ¿También? A ver. Ahí va. Ahí va. ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches. Te traigo siempre conmigo. Y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio. Parece ser mi castigo. Quererte sin descansar. Ahí está. No la traemos en el repertorio, pero... ¿Cuál es tu punto? No la traemos en el repertorio, pero ahí quedó. Ahí quedó porque lo hicieron. Oye, pero si en verdad son hermanos, ¿cómo fue? O sea, ¿quién entró primero a la banda? ¿Tu lo y ahorita? ¿Me traigo a mi hermano? Sí. 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 Ellos son de San Juan Evangelista. Es una población que está cerquita de... La Fomula. Es de Cajitlán y... ¿Tú los descubriste? ¿O quién los descubrió? Mario tuvo la oportunidad de ingresar con nosotros. Mario. Él también es de San Juan. Él es de San Juan, pero vive en Guadalajara. Mario. Entonces, hubo la oportunidad de que ocupamos a alguien que tocaba trompeta. Y este... Gabriel toca trompeta y también canta. Entonces, hubo la oportunidad de que ocupamos vocalista y su hermano que ingresaba... Estaba en la tierra... Estaba en la tierra... ¿Qué es tierra? Tierra de Evangelista. Una banda de San Juan Evangelista. Como vocalista. Entonces, hubo la oportunidad... O sea, le robaron el vocalista a la otra banda. Y al trompetero. No, no. Todo va a salir. ¿Vos hacen más con vengas, sí o no? Aquí nadie roba nadie. Uno se va porque quiere. Se acabó. ¿Se cuesta o no es? Fue por convocion. Lo que nos gustó, pues, que como son hermanos, tienen el mismo timbre de voz y se acoplan. Exacto. Porque ellos ya cantaban, anteriormente ya cantaban juntos. Entonces, por eso es que se acoplan. Y son una rocola humana. ¿Sí? Que saben todo. Ahorita que nos acabemos la caguama para que... No puedo bailar. Ah, no puedo bailar. Que quiero una caguama. Mira, acérquenme este sin miedo a nuestro video. Ahora, eso no. Es su parte. Más ratito. Más ratito. Primero la caguama y luego el baile. ¿Y quiénes son las canciones? Tenemos un maestro que se llama Omar Rosales. Ok. Él es nuestro maestro y director de la banda. Tiene, este... Anteriormente era compañero de nosotros, pero por cuestiones personales, sigue de músico, pero en otros proyectos musicales. Pero aún sigue escribiendo para nosotros. Pero me imagino que sí les pide su opinión, ¿no? Oigan, chicos, cómo van esta roda. Nos conoce. Nos conoce y sabe porque él salió de la banda del cerrito. Entonces, él más o menos sabe la esencia de lo que necesitamos. Sabe lo musical y nos conoce, pues, desde siempre, ¿no? Así es de que, pues, un maestro muy completo, muy preparado y aparte ha sido compañero. Ay, qué padre. Yo siempre he tenido una duda. ¿En cuánto tiempo se aprende en una canción? ¿En un estudio? Bueno. Sí, o sea, en el momento. En el momento. En un estudio de, sí. En un estudio de algunas tres horas. O sea, un ejemplo, está escrita y en el momento están ahí y ahí se la... A leerla y todo. ¿A qué tenés mucho? Poco. Así es. Me moria. Oye, sí, pero que imagínate, bueno, ustedes que son, este, los que interpretan, ¿cuántas canciones no se han de saber o se tienen que saber, no? Y se olvidan. Y se olvidan el rato. ¿No pasa o que se olvida? Sí, 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 pasa. No vino el que se le olvida. Ya lo quemaron, que el que no está es el que se le olvida. Dijimos, queríamos, se quemaron el que no vino. Al que no vino, por faltar, por faltar, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, pero en ese momento que improvisas, ¿no? No te puedes quedar así en el rato. ¿Cómo dice? Y la gente la gana. La gente hacen al pueblo. El colmillazo. El colmillazo o el fallo del cambio. Sí, no, claro, totalmente. No, sí, es que pasa, pero es algo... O la batería, pues. Sí, 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 sí. Oigan, chicos, ¿algo que le quieran decir a todas las personas que los están viendo? Pues, primeramente, agradecerles por todo el apoyo y pedirles que estén al pendiente de las redes sociales para que estén al pendiente de todos nuestros planes, de las próximas fechas, de nuestra gira, para que nos contraten y todo. Ya viene 14 de febrero, muchachos. Para las serenatas. Pónganse guapas. Para las serenatas, claro, para la ropa. Nos mandamos de traje y mollo. Y también cantan romántico. ¿Y eso es un extra? Eso es aparte. Oye, pero vino en las redes sociales, porque dice que lo sigan, pero ¿cuáles son las redes sociales? Ok, es en Facebook, es la dominante Banda El Cerrito. En Instagram es arroba Banda El Cerrito. Twitter también. Y este... TikTok también. ¿También? ¿Ya andando bailando en el TikTok y todo el rollo? Así es. Hace los brajes y este meme. ¿Locundo? No, no. Acá está el más bailador. A ver que se vea. Zanga, zanga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya van exhibiendo mucho el día de hoy. Dijimos que íbamos a cámara los que no vieron. Sí, a qué mal... Por faltar, pues ya... Ya dijo que el que... Para no bailar. A los seguidores. Chicos, por último, una canción. Otra rolita que se quieran... Bueno, vamos a cantarles algo romántico que es de repertorio Banda El Cerrito, que es muy pedido. Este tema se llama Ojalá. A ver si lo solicito. Muy solicitado. Ojalá me quieras, es mi fantasía, que se vuelva real, que yo me sienta tuyo y que tú seas mía. Y si no me quieres, dímelo tranquila, que mi amor es fuerte, más de lo que creía. Un besito para todos ustedes. ¡Bravo, chicos! Oigan, chicos, pues lo que les dijimos, no se vayan porque vamos a hacer una dinámica padrísima con ustedes, para que vayan a ir preparando garganta si quieren una... De hecho, tenemos Ay Caguamas en la mesa. ¡Ay Caguamas! Oigan, chicos, si querés para ese lugar, ¿les gusta? Está padre, ¿no? De lujo, de lujo, la verdad. Es un lugar recomendable y este... Solo aquí en Hello TV, te ponen al tanto de los lugares, te ponen al tanto de las agrupaciones, muy completo, apoyen todos los programas, todos los grupos y para que se den cuenta que hay lugares aquí en Guadalajara, cerca de... A veces no sabes qué hay cerca de tu casa. Exactamente. Entonces, esto es una opción muy, muy, este, muy agradable. Hay Caguamas para todos. Ya dijo, ya dijo. Muchísimas gracias, chicos. Pues vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a Hello TV desde Ay Caguamas. La dominante banda... ¡El Cérrito! Y regresamos con más aquí desde Ay Caguamas. Y bueno, tenemos otro invitado de lujo, Natalia. Lo que le dijimos a la gente, que teníamos invitados de lujo, pues se los cumplimos. Aquí tenemos al Nene Torres. Bienvenido, Nene, ¿cómo estás? Bienvenido, con el gusto de verlas, chicas. Si no, no les vamos a caguamas. Sí, nos vamos a caguamas. Con el gusto de verlas. Feliz año. Muchas gracias. ¿Cómo empieza su año? ¿Cómo les pinta? Díganme. Ay, no, mucha alegría, mucho trabajo. Bendito Dios. Gracias a Dios que nos ilumina cada vez más. Y a ti, a ver, platícanos. A ver cómo estás yendo. Gracias a Dios, porque hace tanto más de un año firmamos una disquera muy importante. Ay, padre. Y gracias a Dios ya el 14 de febrero estrenamos tema a nivel México-Estados Unidos. Y pues ojalá les guste. Es una sorpresa que traemos. Todavía no puedo revelar tantos detalles, pero lo que les puedo decir es que ahora pertenezco al sello Orfeón, de Orfeón Music, una disquera muy importante que a nivel Latinoamérica es la más importante por la trayectoria que en su momento firmó artistas como Pedro Infante, Agustín Lara y grandes personalidades. Tiene en su editora temas importantes como La Viquina, interpretada por Luis Miguel, Bésame Mucho. Entonces es una disquera muy, muy, muy chingona y gracias a Dios estamos ahí. Ah, ¿sí podemos decir malas palabras? Sí, ya sabes. Disculpe por lo de disquera. Entonces, pues muy contentos y pues dando la primicia aquí con mis amigos de Hello TV que siempre están a pendiente de nuestra música, de nuestras canciones. Sí, pues muchísimas gracias. Oye, pues muchas felicidades. Muchas felicidades. Claro que sí. Y como dices que nos da siempre exclusiva. Un aplauso a la de tres. Una, dos, tres. Exacto. Qué maravilloso. Oye, luego el 14 de febrero, qué buena fecha, ¿no? Sí, no, el tema está. O sea, va a ser de amor. Eso era lo que le iba a preguntar a mí. Es que me dice, platícanos a qué es este tema de amor. No, es un tema muy perro. Es un tema, no más les puedo decir que le va a quedar a gran parte de la gente. De la población. Sí, de la población. Pues es que aquí hay muchos enamorados y desenamorados. Como el de ventaneando, ¿no? Llega el 14 de febrero y yo como Pedro. ¿Cómo? Sola, ¿no? Oye, usted no me lo sabía, ¿eh? Oye, no, dinos, aunque sea digno, si es de amor o desamor. Es de desamor. Una rola de arrepentimiento. Sí, a todos nos encanta eso, ¿no? Sí, sí, nos encanta, nos encanta. Si la tienen, valórenlo, cabrón. Háganle caso, háganle caso, sí. Sí, la neta, no se pasen de chorizo. Entonces, la rola está muy buena, la neta, está perrisisisísima. Es composición de una, pues, una muchacha muy talentosa, la neta, esa compositora es muy buena. En su momento les revelaremos el nombre, pero ya estamos ahí como rearmando todo gracias al universo que se ha estado alineando los planetas. Y, pues, contento aquí con todos ustedes de nuevo de verlos y, pues, dándoles la primisa porque aquí en Hello TV siempre nos han apoyado en las buenas, en las malas y en las peores, ¿no? Claro que sí, así debe de ser. Y qué bueno vienes con todo este año. Con Toño, Pepita y Fleur. Con Toño, con Toño. Y, aparte, siempre vemos que eres muy familiar. Es un tema que, la verdad, siempre se ve que aquí, un ejemplo, le mandamos saludos. Y ves a su familia que está aquí. Como dices, valórenla. Es un ejemplo, es un ejemplo. No vas a tener la idea. Sí, no, es que yo soy hombre de casa, la neta, y me encanta estar con mi mujer y con mis hijos. Es la bendición máxima que el universo me pudo haber dado a pesar de grandes dificultades que pasé a título personal. Pues, ahí no se rajó mi mujer. Entonces, pues, ahí estamos. Esas son las buenas. Sí, la neta, sí. ¿En las buenas y además? Sí, la neta, sí. Hemos tenido problemas, pero los hemos sabido resolver. Juntos, ¿no? Sí. Que es lo más padre. Que sientes el apoyo de la persona, ¿no? Sí, la neta, sí. Porque a las buenas, mucha gente, ¿no? Ajá, y a las malas, ahí se ve. Ah, exacto. Ahí se ve quién. Se nos pasa abandonando cada que se enoja, pero... No. A la semana. Por cierto. A la semana nos arreglamos. Oye, eso es normal. Eso es normal. No todo va a ser color de rosa. Sí, claro. No, pues, pero, oiga, pues, no la pongan tan complicada. No, pero sí, chico, la verdad es otro rollo. Bueno, a título personal, experimentar esto, yo no sé los hombres que abandonan a sus hijos, a sus mujeres, neta, no sé qué pasa por sus cabezas, es lo mejor que puede pasar. No les pasa nada. No les pasa nada, exactamente. No, no tienen ningún cacahuete en la cabeza. Desgraciados, diría la señorita Laura. Señorita Laura, explícame esto. Oye, platícanos, bueno, ¿cómo fue tu proceso de lo de la disquera? Que nos estás contando que es una disquera súper importante, que tiene también presencia en lo que viene siendo Estados Unidos, que para ti es súper padre, porque, pues, ahora sí que, en este género que viene siendo el regional mexicano, el estar en Estados Unidos, pues, es también súper guau, ¿no? Hablaste a la gente con todo eso. Sí, mira, la verdad es que cuando yo estuve en Estados Unidos, yo no fui tanto a la música, realmente fue una época en la que la pandemia estuvo muy dura y yo me fui a trabajar a construcción, precisamente estuve haciendo barras allá en la albañileada, pero gracias a eso, este, pude encontrar una estabilidad emocional, más que financiera, porque allá sí valoran el trabajo que hacen los albañiles. Sí, claro. Entonces, este, al ver una seriedad, pues, yo decidí retirarme de la música, pero se me había olvidado que yo traía unas negociaciones de años con esos amigos y ahora que había decidido eso, me hablaron, me dijo, no, ¿cómo que te retiras? O sea, se retomó este, o sea, tú como que ya te habías dejado atrás eso de ya, pues. Sí, yo pensé que ya era, pues, este. ¿No querías regresar en esto? No, no, no. Dijiste, ya está por muerto y empezamos de nuevo. Pues, estaba muy dolido, más que nada, ¿no? Ok. Por, pues, que cuando estás en los aparadores, este, estás lleno de gente y cuando me empecé a quedar, este, sin recurso, pues me empezaron a darle espalda a mucha gente, que según eran mis amigos. Por lo que platicamos, ¿no? De las buenas, de esto, sobra la gente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, tú dices, ¿necesita tener una inversión para llegar a este medio? O sea, para la gente que está en casa y que no lo sabe. Pues, sí, pues, ¿cómo viajan a diferentes ciudades? Tiene que tener un buen manager. Sí, pues, un buen padrino. Un buen padrino. Todo el mundo lo sabe, tío, sí. ¿Para qué se vendió? Pueden encontrarlo, ¿no? Pero es que pueden encontrar, realmente, yo conozco a grandes agrupaciones que sus padrinos son empresas que precisamente... ¿Bien? Sí, claro, empresas de ropa para mujer, calzado para mujer, de botas para hombre, chamarras, este... Sí, o que tienen varios, ¿no? Sí. Porque también, como lo practicas, es una inversión fuerte que a la vez no solo una empresa te la va a dar, entonces te la pueden dar dos, tres. Exactamente. Entonces, sí, hay otro tipo de empresas que apoyan, ¿verdad? Pero, este, esos apoyos ya son muy distintos. Sí, claro. Pero, sí, este, realmente, yo contando el año, tengo casi seis años en la negociación con este sello discográfico hasta que se pudo hacer. Este, y es un sello discográfico que ha vivido del catálogo durante mucho tiempo y ahora, este, con las negociaciones vamos a relanzar a la disquera junto con mi carrera para ver qué pasa. Ojalá les gusten los proyectos que se vienen. Y tenemos voto confirmado con Claudia Alcaraz también. Este, ya se viene. Es lo mejor que nos ha podido pasar también gracias a este nuevo equipo de trabajo que tenemos. Toda la gente que ha estado detrás y, pues, agradecerle a mi compa Lalo Vallesa que fue el que incentivó a todos durante todos estos cinco años y a todo el equipo de Orfión. Muchísimas gracias a mi amigo Ricardo Jiménez también por confiar en mí. Y aquí estamos a la hora. A toda la gente. ¿Se me pasa algún nombre por ahí del equipo de trabajo que tenemos? Pues, saben que los quiero. No, 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 no. Y qué bueno que lo dices y que lo reconoces. Es que pasa de que no, de que no lo dicen. Acá agradecer a las personas que siempre nos están apoyando. No, 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 no. Este chavo neta personaliza tenis, chamarras o cualquier tipo de staff en la ropa. Ah, ok. Este, entonces platicando en una borrachera, me platica su historia, su vida y decidimos hacerle un corrido al cual con mi tiempo se suma al proyecto mi compa Chuk Alcalá, mi carnalito. Te mando un fuerte abrazo mi Chuk. Entonces, este, sábado tocó en ellos y en la parte del corrido decidimos meter una parte rapera, ahorita aprovechando que está muy fuerte este género y viene un tercer artista de lo que viene siendo el hip hop, el rap. Pero eso todavía no lo pude destapar por, por, por. Tiene que haber su presa para la otra entrevista, obvio, obvio. O sea, ya destapo a Chuk porque ya estuvimos en promoción en la mañana. Ah, ok, ya, ya se sabe. Pero, sí. Ya se sabe. Y entonces más o menos dice así. Y esa marca que llegó y que ha conquistado a varios los que me decían que no, a una piden por encargo, es por eso que mi bro, a nadie se subestima, pique piedra como Pedro, por eso llega a la cima, la clave de la preparación es el talento, si no es Jaycee no hay esquina. Más o menos va así la rola. ¿Quién escribió la canción? Yo, pi. Ah, pues como amigo, ¿eh? Claro. Me salió del alma ahí. Es que la neta, si conocieran la historia, ahorita llegan carros acá perrones y la chingada, pero si vieran la historia de vida, el crecimiento que ha tenido él, su mujer, su familia, o sea, es un ejemplo de vida y lo cual me enorgullece el que me haya tomado en cuenta a mí, habiendo tantos cantantes y tantas amistades que él tiene, que son igual o mucho más talentos que uno, este, me eligió a mí, entonces la neta es un gustazo y pues también aquí darle la primicia en Hello TV. Eso. No, pues sí, la verdad, un placer. Pero también vemos que tú, perfecto, gracias, me encanta. Sí, no. Tú me has entrevistado el día de hoy. No, pues es que... Que tú también apoyas a más gente. Hemos visto que también apoyas, no recuerdo bien el nombre, pero hay un chico que también este, estaba cantando contigo y que tú lo apoyabas mucho. Que lo invitabas a nuestras entrevistas. Ah, pero es que es allá de la colonia, es el chico temido de la colonia, pero no, pero ya nos peleamos, pues. ¿Ya se pelea? Oye, pero te platicé desde el micrófono. ¿Cómo ves? ¿Y luego por qué se pelean, muchachos? Ah, no te estás cotorreando, ¿no? Sí, la gente lo estamos apoyando mucho. Como chistesita, ¿no? No, ya no estás a mí. Y yo así de, ah, no, bueno, qué bárbaro. Aquí nos está platicando lo que... ¿Qué te hizo? Oye, no, bueno, ya nos platicaste... Yo me siento apoyar a la gente y con lo que me sale. No, no nos peleamos, te mando un fuerte abrazo, Caín, gano. Esto está cotorreando. De hecho, a la mañana hablé con él. Sí, ah, bueno. Saludos, saludos, no están peleados. Oye, ahorita que nos estás contando, bueno, ya no sabías, a mí ya me habías platicado de eso, la etapa difícil que viviste. ¿Tú qué le dices a la gente que está pasando por, digo, que no, que muchos, ¿no? Y en cualquier género, no nada más en el musical, que en este caso tú te dedicas a esto, que pasan etapas difíciles en las que prácticamente, pues yo creo que sientes que te dejaron abajo, ¿no? ¿Qué consejo les darías? Estudien. Ay, no, mira, dejadme de broma, lo voy a decir una cosa, no, neta. Bueno, yo estudié música, yo estudié en el Instituto Aranjuez y en el Instituto Cultural Cabañas cuando todavía era en la Universidad Musical, antes de que se hiciera de Artes Plásticas. Entonces, este, hay un gran ejemplo ahorita, hoy por hoy, que es el mayor exponente que hay en el gremio, se llama Edwin Cass, de Grupo Firme. Este muchacho, en vez de estudiar música, siendo músico, estudió mercadotecnia, o sea, una carrera que le dio esa iniciativa o ese talento, o él estudió y se preparó para llegar a donde está ahorita. Entonces, es una persona que supo lo que quería y no buscó una fama a los 18, a los 19, a los 20 años, como pocos garbanzos de alibra lo han llegado a hacer. Entonces, lo que en la mañana estaba platicando con Chuck, precisamente le digo, me equivoqué de carrera, debimos de haber estudiado algo, y se lo digo a todos los músicos, con respeto, a todos los cantantes tienen que estudiar algo, aparte relacionado a la música, relacionado a la promoción, para que ustedes sepan venderse, porque es bien sabido que los managers son transas, es bien sabido que las disqueras te congelan. Entonces, lo que tienen que hacer el gremio y tomar estas palabras muy en serio es agarrar a los famosos que son más grandes que uno y saber por qué funcionaron. Entonces, yo que me dedico a esto y que estudio el por qué funcionan, muchas veces otros dicen, no, es el padrino que trae, no, es la inversión, no, hay que ser realistas. Esta persona se preparó, estudió una carrera para promocionarse, se sabe promocionar y aparte es músico, entonces yo toda mi vida, a salvo ahorita que me dedico a otras cosas, aparte de la música, que es lo que me ha ido bien, gracias a Dios, yo le eché todos los huevos a una canasta, entonces yo estudié música, yo estudié guitarra, piano, canto, bueno, en el solfeo, o sea, yo sé leer en sol, en fa, en do, rafa, mi fa, fa, nada, gracias. Este, ese es un chiste de músicos. Este, re dormido en el sol, fa, re dormido en el sol, fa, nada, gracias. Entonces, este. Yo diciéndole que les de un nuevo motivo, saldame carrillo acá a nosotros. Entonces, este, tratar de ver por qué la gente llega a la cima, entonces, este, es verdad que hay gente, sí, claro, es verdad que hay gente que estudia música y le da la música, pero, repito, son garbanzos de alibre, entonces, lo que le puedo decir a las nuevas generaciones de cantantes, de músicos, de agrupaciones, de bandas, solistas, lo que quieras ser en la música, a cualquier género, estudia algo para promocionarte. Sí, claro. Sin dejar de lado la música. Sí, en ese caso, como lo comentas, la mercadotecnia, pues, es como saber llegarle a la gente, ¿no? Tal cual, o sea, es lo que te enseñan, y digo, pues, en este caso le sirvió a él, ¿no? Sí, en mi caso, ya hablé bien de ahí, di cómo quedamos, ¿eh? Para que me hagas el duete. Ya. ¡Ah, qué leche! Etiquétenlo, por favor, etiquétenlo. ¿En este programa? ¿Sí o no? A ver, bromis, ni me pela, ni me conoce. Nunca digas eso. Bueno, sí me conoce, pero ya no me contestan. ¿A qué? ¿A qué eches de porras? Si tú no te echas porras, ¿quién te las va a echar? ¡No, por favor, se está riendo! No, es que sí nos conocemos, pero no me contestan, ¿no? Ah, no, no, no. ¿A qué lo vamos a explicar? Ah, de andar muy ocupado. No, no, sí, pues ya está en otro nivel. Ah, ajá. Ah, de andar muy ocupado, ¿verdad? No, sí. Recuerde que en un tiempo ustedes lo rechazaron, muchachos. Un tiempo fui campesino. No me la sé. ¿Tienes de venir? No, pues es que no. Yo no me la sé. Pero, ¿qué tal las de Frozen y todas esas? De Disney. Las de Libra Soy sí me la sé. Es decir, no la sabemos. Y eso que no tenemos hijos. No, pero es que la sobriniza. Yo también antes de tener hijos me aprendí todas esas canciones por mi sobrinita, que ya ni es tan sobrinita, ya sobrinota. Ya crecen rápido. Ya tiene como 12, 13 hijos. Crecen rápido. Sí, no, la neta sí. Crecen rápido. Oye, ¿otra canción? Otra, no, no, otra role. Ah, ahí les va. ¿Va a ser de amor o de desamor qué va a ser? Bueno, este, lo voy a cantar aprovechando pues que ahorita está todo la euforia de Don Vicente, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño homenaje. No canto como era ni intento, pero me gusta mucho esta canción de él, este, y a ver qué les parece. Dice, a pesar de todo, de todo lo que yo sufrí. Todavía lamento aquel día cuando te perdí, a pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Te escupí, perdón. Ahí está, en paz, cáncer, viejón. Fue un momento de silencio. No, sí, no, un aplauso a Don Vicente, sí, cómo no. Hasta me dio ganas de llorar, fíjate. Echadela. Es el que no me agarró la boobie. Por eso lloras, porque no te la agarró. Por eso lloro, porque no me agarró. Porque no te la agarró, por eso lloras. No quiso mi hígado. No lo quiso. Ay, no eres tremendo. Oye, nene, vamos a hacer un corte comercial y regresamos. No queremos que te nos vayas. Regresamos. Ahora sí ya estamos de regreso y la dinámica del día de hoy es preguntas incómodas. Si no quieren contestar, aquí hay shots y hay chiles. ¿Sí les gusta el chile, muchachos? El chile engorda. ¿Sí? ¿Ahí trae chiles? En cajones. ¿Pero qué les gusta más? El shot. El shot. ¿Tiene que él quiere chile, pero te abanero? No, pues sí. No, no, no. ¿Ese está bien? ¿Ese está bien? Sí, está bien, sí. Pueden ser incómodas, un poco fuertes, unas más tranquilitas, de todo va a haber, muchachos. Pero que contesten con verdad. O sea, todos van a contestar la misma pregunta, pero el que le conteste que no le gusta al público es el que se lo va a tener que tomar. Ah, ok. Ah, ese afuera es contestar. Es de afuerza, es de afuerza. O sea que, lo chingamos, aún así. Sí, no. ¿Cuál ha sido? Ahí va la primera. Todos van a perder. ¿Cuál ha sido? Ok. ¿Cuál ha sido el peor rechazo que han tenido en este medio? Empezamos de este lado. Ay, ay, ay. Tal vez que... Tal vez que... Ahí lo traes. A ver, recuérdame, compa. ¿De qué? ¿Cuál es? Va corriendo el tiempo. No le puedo tomar, mejor. Mejor, sí, sí. ¿De este lado? No, sí. ¿El peor rechazo? Rechazo. Pues es que no, no, he tenido rechazo, no, pero porque no lo... Todos bien, todos hemos abrido los rechazos en este medio. No lo he intentado, así. Claro, o sea, en el medio que ya soñan, no me quisieron abrir las puertas, se portaron súper ganchos cuando les pedí la oportunidad, no sé, algo. Siempre hay gente súper ojeta en este medio. No, pero eso no cuenta, eso es vida diaria. No, mejor tomo. Hoy no andan, o sea, el ratón, el ratón. No he quemado a nadie, oiga. Ay, qué valor. A ver acá, nene, tú sí vas a quemar aquí. Sí, no, sí, que todo México se entera. Ok, la chica. No, sí, yo, fíjate que uno de los rechazos que he recibido fue en una disquera que ya no existe, este, donde llevé mi disco a promocionar, pues, para ver si me agarraban o para ver si me firmaban, y me dijeron que ellos me llamaban, entonces, cuando ya me iba y quise regresar para decirles que escucharan primero la canción 3, vi como me aventaron mi disco a la basura, los hijos de su. ¿Es en serio? ¿Y le dijiste algo? Pues, nomás le dije, échame el disco, porque me costó 15 pesos. Oye, nomás, oye, el camión, oye, agarré cuatro camiones para llegar a Tonalala a la disquera y me salieron ocho camiones en un día y todavía me... No, 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 me llené coraje. No, por qué gracia. Esos discos Kodak que vendían en las farmacias de Guadalajara. ¿Para qué se lo hagan? No, yo no tomo alcohol, pero no tengo 12 años. Entonces, lo perdonamos. Lo perdonamos. Lo perdonamos porque ya quemó ahí. A ver, la siguiente pregunta. ¿Así le va la gente mala? A ver, preguntas infieles. ¿Cabezas infieles? ¿Así hay infieles? Lero, lero. Era eso, era eso. Era incómoda, pero ¿han sido infieles? Pues yo... Todo el mundo hemos sido infieles, la verdad, y que levante la mano aquí, ¿quién no? Ay, bueno, pues a lo mejor alguien no. A lo mejor alguien no. A ver, a lo mejor él no. Ajá. ¿Así infiel? A mí me es 21 años que tengo de vida. O sea, cuando tienes una relación formal, ¿no te has corredido a la novia? ¿Seguro? Segurísimo. Le creo, fíjate que le creo, como tiene 21, ¿por qué le creo? Yo a ninguno le creo. A ver, está allá. ¡Ah! Está allá. Yo tampoco. No, tú... ¿Tú tampoco las crees? ¡Ja, ja, ja! Arriba a los falsos, a todos los falsos. ¡Ya se toma el show por mentirosos! ¿Qué se toma el show? Bueno, ya contesté. Agárrela, agárrela. No lo puse a brazo, le agarro, agárrela. Ándale, por mentirosos. Échatelo. Está bien terco. ¿Qué es el negro? ¿Qué es el negro que hace? ¡Ja, ja, ja! Ya, sin... ¡Ah! ¡Drogadicto! ¡Alcohólico! ¡Todo, todo! ¡De todo! ¡De todo un poco! Sí, no. ¡Ah, Miguel, pero no va a perder porque nada me incomoda! Alcohólico, drogadicto, borracho, que es lo mismo que alcohólico, bohemio, infiel. ¿Ya dije, mujeriego? ¡A ver, falta, falta! Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Va primero a este lado para que la piensa, porque como que ya la tiene ahí. ¿Alguna vez han tenido algo que ver con una fan? No, 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 yo no. ¿Por qué no? ¿No te han gustado? ¡Ah, respeto! Hasta ahorita, hasta ahorita no. O sea, no ha habido quien te guste, no ha habido quien te guste. Ajá, exactamente. O sea, ¿puede pasar? Sí, cómo no. ¿Y de este lado? También puede pasar, no he tenido todavía, pero puede pasar. Ay, pero de repente no pasa de que te agarran la nalguita o algo. No, no, no. Nada. ¿Ah, no te han agarrado nada? Ah, de que sí, pero pues no puedo hacer nada, pues ahora sí que... ¡Ah, me dejo, me dejo! Sí, sí, sí. Y aprovechen, pero pues yo no voy a hacer más arriba, ahora sí como que... ¿Y de este lado, de este lado? Sí, fíjate, yo cometí el error de mis inicios tener relaciones sexuales con algunas fans. Y de ese error, pues pagué varios platos rotos. Este, tuve muchos problemas y no les recomiendo involucrarse con sus fans porque aparte que están bien loquichas. Ah, claro, pues sí. Después quedan meas dolidas y te inventan más de... Una hasta me mandó casi a matar. Ah, ¿en serio? La buena es que la persona que mandaron era amigo mío y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? ¿Es en serio? Así me dice, ay, sí, neta. No. Es lo que hablábamos, amiga, que hay gente loca, que hay controles de forma... Es que precisamente, yo creo que esto es algo que les pasa a todos los cantantes. Así no se hace el más guapo, estés como estés, eres cantante, las viejas son locas. O sea, que les gusta uno, ay, yo quiero a este. A los malandros les abandonas de mentiras que yo le pegaba... No, 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 no. Sí, para que le decían el parro. Y le dije al vato, no, pues si me vas a matar, carnal, pues vas a matar a medio... ¿Mundo? No puedo decir la ciudad de donde es, pero a medio pueblo. No, 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 no. Oye, te felicito que andas muy honesto, la verdad. No, yo no oculto nada. Eso, aplausos para él. Oye, no, qué barba. ¿Por qué los de acá se van a tomar el shock? El shock. Ay. Oigan, no, si tengan cuidado, hay gente muy loca. Se deben enseñarse cuando se saben las respuestas. Yo no, burro. Yo quiero limoncito. Que sean sinceros, muchachos. No pasa nada. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. No, no, no. ¿Verdad? A ver, otra pregunta incómoda. A ver, ¿qué puede ser? ¿La tienen chiquita? Yo ya les dije. No, ya sé. ¿Nadie va a decir su tamaño? Nadie va a decirlo. ¿Han besado, aunque sea de cotorreo, a un hombre? En una fiesta de piquito, o lo que sea. No, no, no. ¿Tú no has besado? No he hecho nada. Le falta vivir todavía. Sí, sí. Le falta vivir todavía. Sí, es. No, las orgías sin mujeres, viejo. No, las orgías sin mujeres, viejo. No, las orgías sin mujeres, viejo, a la mañana. ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¿No? ¡Ay, no! Y viene con los colores. De este lado. Fíjate que ahora sí, pero fue por una buena causa. A ver, ¿tú qué no la buena causa? ¿Por qué no fue por una buena causa? No, no, no. Estaba en una fiesta con uno de mis mejores amigos y eso. Pero las niñas que estaban, pues, empezaron a poner retos. Es como aquí. Empezaron a poner retos, a hacer preguntas incómodas y eso. O ya no, pues, si le das un beso, pues, nos quitamos todo y que acá. ¿Se encueraron porque ustedes se dieron el beso? ¿O sea que ellos se dieron un beso y nos...? Y, pues, era un piquito, pues, no conozco desde chiquito, pues... Sí. Sí, da. De mejor las veo un parada si le doy el piquito. Le dije, pues, carnal, hoy por ti, mañana por mí, va. ¡Ah! Bueno. Sí. Te dejó el sincero. Sí. ¿De este lado? Ya. ¿Tú se has besado a un hombre? Sí, fíjate que yo tengo la costumbre, no, a varios. Yo tengo la costumbre en mi pasado turbio. ¡Ay, no! Yo tengo la costumbre, yo tengo mucho la costumbre de besar, este, a mis primos, a mi hermano, a mi babá. No, pues, no, a la boca. Sí, sí, de hecho, un primo que era como un hermano para mí, este, que me traicionó por un cul. Que ni era, que ni era mi... O sea, sí, se hizo una sacada. Ah, una peliola. Sí, yo sí. Ah, creo que ya lo habías contado. Ah, sí, sí. A ese sí nos agarraba, así, porque éramos socios, éramos, no, no, no. Y se alucinó de que tú habías bajado de la porra. Bien loco, así, pobrecilla. Y me lo confesó como 15 años después, porque fue cuando éramos morros. Pero sí, este, aquí en... Sí, a mi padrino de bautizo, estaba chiquito, también me besaba en la boca. Ah, ¿no, eso no? No, 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 no. Ah, no, perdón. Ya es de más, eso ya va para señorita Laura. Y mi cara, no. No, sí, y amigos que tengo, en la boca no, pues, pero... En el canchitito, venga. De hecho, yo soy... Eres muy amorosa. Les voy a pasar un tip, la terapia del amor es decirle te amo a las personas que realmente te amas, porque nosotros tenemos la cultura de decirle te amo a quien tenemos un deseo sexual o una pasión sexual. Entonces yo, a mis papás, a mis hermanos y a grandes amigos, hombres, grandes amigas, mujeres, les digo, te amo, cabrón, o sea, te amo con ese amor que les tengo, que sé que cuento con ellos y que ellos cuentan conmigo, aparte de que nos cogimos cariño desde hace mucho tiempo. Pero ¿de qué estábamos hablando? Sí, sí. Del vecino. Ah, sí, sí, sí. No, pues sí, el amor es el medio amor universal. Todos lo sentimos, nos ha pasado. Oigan, chicos... ¿Ustedes han besado a mujeres a la boca? Yo sí. ¿Sí? Sí. Ah, no, pues ya acabamos, ya acabamos. Ahora mira, otra pregunta incómoda. Dice Producción, ¿quiere otra, 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 otra incómoda o una canción? ¿Qué quiere Producción? A ver. A los cuatro. A ver, que es sabiente, que es saliente. Dice que a nosotros también. Sí. Les han dado Black Kiss Y lo dije En código para que También También ¿Qué me siento? Les voy a platicar Un cabrón que conozco Y que es muy macho la neta Con su nueva pareja me platico Y le gustó Y por eso vengo a decirles Entonces Yo sigo siendo en ese aspecto Muy machista Y no me Oigan El pastel es para Natalia Hay que cansarle las mañanitas Todos a la cárcel Las hiciste Las hiciste Para las mujeres A la mano Natalia Natalia El adorno Feliz cumpleaños Natalia Te deseamos lo mejor Natalia Que sigas así de Mucha vida Que le muerda Que le muerda Y al pastel también Ay ven acá Que sigas igual de linda Bella Exitosa Y bueno Todos te queremos mucho Ay que rica Oye Se colocan ¿Cómo te sientes en tus 15 años? La verdad muy emocionada Son sus 15 Son mis 15 años Entonces me agradecea Con todos Gracias producción Por este pastelito Hasta donde salió la cámara Hasta la mesa ¿Por qué? ¿Qué va a ser? Échale Échale Se va a hacer virales No la ballena No la ballena Váganse por allá Acá tenemos a los fans De Natalia Vean Acá te van a ver Desde muy lejos Y les decía Mi nivel de machismo Es tanto Que no me animo Ay no le importó El pastel Tengo las colas De zorrito Pero no me animo No se va a arrepentir Neto No se va a arrepentir Acá tenemos la recomendación Pero la primera Que me da miedo Es depilarme Porque tengo como Un hombre lobo ahí Oye Demasiada información No saca Si es la indicada Compa nene Es lo de menos eso Se besan hombres Y mujeres Que nosotros no hablemos De que me tengo Lo peludo Es normal No Acá este hombre Se pasó de sincero Se pasó de sincero La sinceridad es buena Se vale Se vale Así nadie lo pone Nadie lo pone nervioso ¿No amiga? Exactamente Es un hombre seguro Chicos ¿Qué les parece si cuantan Un pedacito una canción Los tres? Si Que se pongan de acuerdo Pero bueno Si los tres Yo también nervioso Ay ¿Por qué va a estar nervioso? Dice que está nervioso Oiga No pueden agarrar la galleta Que llegando A la casa Ah si 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 ¿Cuál canción Los van a cantar muchachos? A ver ¿Cuál es la buena? ¿Qué rola? Una canción Una rola buena Este Una de Natanael No 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 Una ranchera ¿Cuál? Pase y pase ¿Se lo saben o no? Pase y pase Den opciones muchachos Los dos y esos Voy a pasar Voy a pasar Yo lo hago tercera ¿Sí o no? Voy a pasar Y pasar Si no Si no Tú bailas Esa Esa Yo hago la Fotografía A ver Acá Voy a pasar Y pasar Todos los días Por tu casa Hasta que te diga Tu mamá Quienes Ese hombre Que tan Tanto polvo Levanta Espero y no Te molestes Porque soy Perseverante Y es que no Puedo vivir Sin ti Te amo Bastante Desde que Te conocí Ay chiquitita Ay chiquitita Asómate A tu ventana Oye los ruegos Del hombre Que tanto te ama Me gustaría Que me des Una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Por tu casa Bravo Esto es Hello TV Baby 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 You feel Me Oh I want Do you want Me by your side Tell me Un 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 Gracias por ver el video.